¡Hola estudiantes! ¿Están listos para otro año de ASMUN? Espera un momento. Primero tienes que saber, ¿qué es ASMUN? ASMUN es Diplomacia en Acción. ASMUN es un lugar para conocer nuevas personas y hacer nuevas amistades. ASMUN es una gran manera para desarrollar tus habilidades de comunicación. ASMUN es una oportunidad para crecer y aprender. ASMUN cambia vidas. ASMUN es una de las primeras conferencias de modelo Naciones Unidas bilingües aquí en los Estados Unidos. Estudiantes de escuela secundaria vienen a Tucson cada año para aprender más de la diplomacia y las relaciones internacionales. Estudiantes de Sonora y Arizona se unen para discutir los temas más importantes de hoy. Tenemos comités en inglés, español y bilingües con servicios de traducción. Este año tendremos la edición 62 de la conferencia y queremos que tú estés aquí para participar. Te invitamos a la Universidad de Arizona el 23 y 24 de marzo de 2024. ¡Nos vemos!